Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este 27 de junio, celebramos a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A continuación te comparto algunos detalles sobre esta advocación. La devoción a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se extendió mucho por el año de 1870 gracias al celo de la congregación del Santísimo Redentor. En las iglesias y en los hogares cristianos se expuso a la veneración la imagen popular de la Virgen del Socorro con su hijo, como fruto de las misiones predicadas por los valientes padres redentoristas. Los hijos de San Alfonso de Ligorio formaron una congregación muy devota a la Santísima Virgen. Adoptaron como emblema de esta devoción la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo, a quien también tributaron especial honor los ermitaños de San Agustín. En 1866 la Virgen confió a los redentoristas el tesoro de una de sus imágenes milagrosas, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Era una pintura en madera, de estilo bizantino, de 52 centímetros de largo por 41 de ancho. La Virgen llevaba en su brazo izquierdo al niño, con expresión azorada, porque el arcángel Gabriel le presenta cuatro clavos y una cruz. El tema tiene cierta analogía con el poema de Goethe, el Rey de los Saules, en el que un padre abraza a su hijo, asustado por una aparición misteriosa. Esta pintura había sido llevada a Roma, hacia el fin del siglo XV, por un mercader de Creta y colocada en la iglesia de San Mateo in Merluana, en 1499. Ahí fue honrada hasta 1812. En esa fecha fue demolido el viejo santuario, por lo que la imagen gloriosa permaneció en la penumbra y el secreto de un oratorio de padres agustinos. En 1866, bajo el generalato del reverendísimo Padre Maurón, los redentoristas obtuvieron de Pío IX la imagen venerable que colocaron en su iglesia dedicada a San Alfonso, sobre el esquilino, entre San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. Innumerables han sido las gracias obtenidas por la mediación de esta santa imagen. La figura de la Virgen tiene una expresión grave y melancólica. Parece decir a los que la contemplan, vean cómo mi Jesús tiene miedo. Es por ustedes, y yo también tengo miedo por ustedes. ¿Por qué no me piden con todo su corazón que los socorra? ¿No es ella el auxilio de los cristianos, el socorro de los cristianos, como dicen las letanías marianas? Nuestra Madre del Cielo no demanda sino venir en nuestra ayuda, en todo tiempo y en todo lugar. Muchas gracias por formar parte de este canal un día más. No te pierdas los videos que se publican diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja y algunos datos de interés sobre la iglesia católica. Así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdame compartiendo mis videos con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias. Gracias.